Me quieren agitar, me necesitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento liviano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, y yo estoy aquí, burracho y loco. Y mi corazón, idiota, siempre brillará, y yo te amaré, siempre te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te quedes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo estoy aquí, y yo estoy aquí, burracho y loco. Y mi corazón, idiota, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te quedes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo estoy aquí, y yo estoy aquí, burracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará, y yo te amaré, por siempre te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te quedes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Sarabararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias por ver el video.